Ah, eh, eh, eh Yo no espero que me traiciones Ni que me llores que sea la última vez Todo estará muy bien Con ese dinero es que yo voy a volver Fumemos un poco de marihuana Y olvidemos mis problemas de la calle Somos cómplices en la cama Sabes lo mío, yo no espero que me falles Fumemos un poco de marihuana Y olvidemos mis problemas de la calle Somos cómplices en la cama Sabes lo mío, yo no espero que me falles No te regalo rosa, pero hermosa es mi protection Tú siempre tendrás Tú sabes que se le da, acáblate más Vamos a fumar, gasta, girl Espero que no me tricione ni que ponga condiciones Sabes tú mis intenciones, nada, no sé para mí Mírame en la cara y te dispara Sé que tú matas por mí Y yo mato por ti Me da una llamada antes de dormir Me dice cuídate, sí Por si vas por ahí Por si vas por ahí Que le gustó que le hable Mientras le hago venir Fumemos un poco de marihuana Y olvidemos mis problemas de la calle Somos cómplices en la calle Somos cómplices en la cama Sabes lo mío, yo no espero que me falles Mírame en la calle Mírame en la calle Dice que le gusta así Antes de que lo hagamos Primero encendemos el blunt Haciéndolo Y a la mierda Todos, todos, todos Fumemos un poco de marihuana Y olvidemos mis problemas de la calle Somos cómplices en la cama Y yo no espero que me falles Eh What's up, bitch?